Les quiero dar las gracias a nuestros asistentes allá en el edificio ML de la Universidad de los Andes y obviamente a los invitados a este panel, Leiner y Ana que están allá presentes, ya los voy a presentar, y Candia que está conectada con nosotros desde Londres. Entonces, logramos organizar este panel para ustedes con el ánimo de traer algunas luces y algunas preguntas sobre temas absolutamente relevantes para la gran pregunta de este congreso, de este evento, cuyo tema principal es precisamente la reducción de las desigualdades como uno de los retos más grandes en este momento en el mundo entero. Y con eso en mente, entonces, déjenme, comparto aquí pantalla con ustedes y comenzamos entonces este panel. Este panel. Este panel está alimentado por dos iniciativas, una muy del corazón de la Universidad de los Andes y es el Semillero del Pacífico. Precisamente, Leiner Mosquera, que está allí sentado con ustedes en el salón, ha sido uno de los motivadores y movilizadores del Semillero desde que nos conocimos hace ya varios años en Quibdó a través de una iniciativa que organizamos con el Semillero del Pacífico que se llamaba la Escuela de Economía del Pacífico. Una iniciativa que hicimos con la Fundación Manos Visibles, con Paula Moreno en Quibdó, precisamente con la idea de que necesitábamos convocar a más gente de la región pacífica que se interesara por la economía. Desafortunadamente, la cantidad de economistas en el país que vienen de la región pacífica y que son afrodescendientes es muy pequeña. Nos conocimos allá con Leiner y a partir de eso, Leiner se fue interesando por estudiar economía, hizo la maestría de economía aplicada en los Andes, tuvo el privilegio de visibles y pésis. Y para no alargar mucho el cuento, en este momento Leiner es asesor del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, para muchos de estos temas y nos va a contar de ello. Y este es el tipo de cosas que hace el Semillero del Pacífico en este tipo de iniciativas. Y la otra iniciativa tiene que ver con la CAF, dado que la CAF como Banco de Desarrollo se interesó en estos temas también y viene financiando una misión que hemos llamado la Misión Afro, en la que Leiner arrancó en la configuración junto con precisamente José Antonio Campo para crear un equipo en el que íbamos a trabajar o estábamos trabajando sobre los temas de la población afro y que para ello vamos a compartir algunas de estas iniciativas. Y de ahí terminé mucho más conectado con Candia Oveso, que también está acá presente. Y Candia es parte de esas nuevas generaciones de gente que se está formando en este tipo de temas tan importantes de la justicia racial que creemos que debe permear el debate de política pública y el debate de políticas económicas y sociales en los países. Entonces, con eso en mente, comienzo con presentar a nuestros panelistas ya más en forma. Ana Margarita González, que está presente en el salón, la conozco también de hace muchos años. Nos conocimos desde varias iniciativas que se hicieron en la Universidad de los Andes, incluso antes de que comenzáramos el Sendero del Pacífico, en colaboraciones con el Observatorio de Discriminación Racial en los Andes, nos conocimos en varios espacios. Y hoy Ana trabaja con Ilex, es una de las fundadoras de Ilex, y cumple un papel fundamental en esta organización, con el esfuerzo que Ana y otros han hecho de precisamente levantar alertas sobre lo que está pasando con relación a la visibilidad estadística de la población afrodescendiente. Y ella nos va a contar en su presentación una acción jurídica que precisamente Ilex realizó de tutela y que la Corte Constitucional dio una sentencia de la mayor relevancia para este tema, pero obviamente no voy a contar más para que Ana nos cuente de ello. Esa es nuestra primera panelista en esta ocasión. Leiner, a quien ya mencioné y que está sentado con ustedes allá en el salón, quien, como les dije, soy asesor del ministro Ocampo en el Ministerio de Hacienda, y va a tener que ver mucho con estos temas de las políticas públicas y sociales de la población afrodescendiente y de los municipios con mayorías afrodescendientes en el país. Nos va a contar algunas cosas importantes sobre los temas fiscales y los retos que tenemos en un país con tantas brechas. Y Candia Obenzo, que en este momento está haciendo su doctorado en la London School of Economics y quien ha trabajado mucho el tema afro, pero también desde otras perspectivas regionales y que, como les decía hace un rato, en esta misión afro estamos colaborando. Y Candia viene haciendo parte de una generación de liderazgos que también quieren resaltar que tenemos que, por llamarlo así, despacificar el debate sobre lo afro en Colombia, no solo dejarlo en el contexto del departamento del Chocó o en el contexto del litoral pacífico, cuando hay una población importante, significativa, afrodescendiente en otras regiones del país. Y precisamente eso les voy a mostrar aquí unos datos para ambientar esta discusión. Entonces, cada uno de ellos va a hacer una presentación de 15 minutos y yo voy a arrancar simplemente con un preámbulo, un abre bocas de los retos que estamos enfrentando y que a partir de las presentaciones de ellos vamos a poder tener una conversación con los asistentes y con ellos tres. El propósito de esta introducción ahora es dar un, como decía, un abre bocas y que le demos a cada uno de ellos 15 minutos. Leiner y Ana allá en la audiencia nos van a ayudar a que si hay dudas o preguntas puntuales sobre cada una de las presentaciones de cada uno de ustedes tres las aclaremos a medida que van terminando y después de que terminemos las tres presentaciones podamos tener un espacio de por lo menos unos 20 minutos con la audiencia para tener una conversación entre nosotros y ellos a partir de las preguntas. Entonces, simplemente quería darles un par de datos de abre bocas de esto. Este es un mapa de cómo estaba distribuida la población afro en datos del censo del 2005 y de acuerdo a los porcentajes, digamos, del total de la población por departamentos, teníamos esta composición de lo que en ese momento estaba como el porcentaje de población que se autodeclaraba o se autodentificaba como afrodescendiente en el país y una concentración principalmente grande, obviamente, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, toda la población raizal, en el Caribe, en varias regiones del Caribe como ustedes ven allí y obviamente en el litoral pacífico donde se encontraban la mayor cantidad. Con los datos del censo del 2018, y ojo que aquí obviamente aparece el asterisco de lo que precisamente va a hablar Ana con relación al tema del censo, los datos que tenemos de autorreconocimiento que podemos además georreferenciar con mucho más detalle a nivel municipal y a nivel local, pues nos muestran una dispersión mucho más detallada de dónde está concentrada la población afrodescendiente en este momento que se autodenomina negra, palanquera, raizal o afrodescendiente en general, esto es lo que llamamos la población NARP, negros, afros, raizales y palanqueros, según autorreconocimiento del jefe del hogar. Cada punto que está en ese mapa son mil hogares y podemos incluso discriminar un poquito por los colores o tonalidades de esos puntos en los que se autoconsideraron o se autoidentificaron en la pregunta del censo del 18 como negro, palanquero, raizal. Pero lo que vemos ahí también es una discusión geográfica más dispersa aún y una población importante en el interior del país que ha venido migrando desde varias otras regiones y se ha ido ubicando en varias de las principales ciudades que tenemos en Colombia. Esto por un lado para simplemente llamar la atención de que la población afrodescendiente no solamente es considerable, sino que está distribuida en muchas partes rurales y urbanas del país. Esto viene con una serie de indicadores sociales que son de la mayor importancia y aquí con esta gráfica simplemente de nuevo como abre bocas mostrarles unos datos que estamos analizando precisamente para la misión afro, en la misión afro de la CAO. Y es cómo ha cambiado la tasa de decepción en educación primaria, que es un indicador de calidad de la educación. Y aquí ustedes pueden ver que en general en la mayoría de departamentos ha habido una reducción en la decepción, ha habido unos logros importantes a lo largo y ancho del país. Y aquí vemos que los departamentos que tienen mayoría de población afrodescendiente, que son los que están en resaltado en negro, Bolívar, San Andrés, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, que son los departamentos de más proporción de población afrodescendiente, vemos de todo. Nariño, por ejemplo, una de las caídas más dramáticas en decepción en educación primaria, de un 9.7%, que era una de las más altas en el 2011, a un menos del 1% en el 2018. Bueno, entonces voy a continuar, pero voy a hacer esto mucho más rápido porque no quiero quitarle tiempo a nuestros invitados, simplemente dejadles dos imágenes más de todo eso. Una, estos son puntajes de la prueba SABER-11 en matemáticas y lectura crítica, según autorreconocimiento para datos del 2019. Y lo que vemos claramente es que la población NAR, muy cerca a la población indígena, están en general con niveles por debajo de los promedios de los otros grupos que no se autorreconocen ni como población NAR ni como población indígena. Esto para destacar que otro indicador educativo es de importancia. Un siguiente ejemplo de la dispersión y las desigualdades es este cambio que venimos observando por departamento en la tasa de mortalidad infantil entre los datos del 2005 y los datos del 2018 de las estadísticas vitales con fuentes del Ministerio de Salud. Lo que ustedes ven en la diagonal la línea amarilla significa que si usted está en la diagonal no ha habido ningún cambio del 2005 al 2018. Departamentos que han mejorado sustancialmente. Chocó, miren, chocó cómo pasó de tasas de mortalidad infantil de cerca de casi 18 niños muertos por cada mil nacimientos a cerca de menos de, perdón, de niveles de 35 muertes por mil nacimientos a menos de 20, cerca de unos 18, parecido a Guainía y Amazonas donde se vio un progreso muy grande. Pero San Andrés dio un decrecimiento importante. Fíjense que San Andrés pasó de tener tasas de mortalidad infantil de un nivel de 8 muertes por mil habitantes, subir a 15. Nariño, Valle, Bolívar, los otros departamentos de población afro importantes ven distintos comportamientos en ese sentido. Esto para destacar las diferencias regionales tan grandes. Entonces, con eso simplemente lo que quería era destacar estos dos puntos. Y estos dos puntos es hay unas desigualdades estructurales importantes que se vienen dando en el país a nivel agregado de la población, pero también hay unas desigualdades regionales muy grandes con departamentos que han logrado cosas importantes más acelerados que otros en términos del estado de la población afrodescendiente. Simplemente quiero dejar eso aquí y entonces hablar de varios temas que vamos a mencionar acá. Por un lado, el tema de la visibilidad estadística. Por otro lado, los retos fiscales que enfrentan los municipios. Por otro lado, el tema de la justicia racial, los sistemas culturales y las desigualdades que están asociados a ello y con eso poder darle un sentido de conversación a esta presentación. Entonces, Ana, adelante con su presentación. Tiene la palabra y yo voy a poner acá en mi micro. Adelante, Ana. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner aquí... Tengo 15 minutos. Entonces, bueno, este panel está súper interdisciplinario. Yo soy abogada. Es raro que esté en Congreso de Economía. Entonces, les voy a contar la historia del trabajo que hacemos en Ilex Acción Jurídica y les voy a contar específicamente el trabajo jurídico y también de análisis sociológico que hicimos para enfrentar un grave problema de invisibilidad estadística que se derivó del último censo que se hizo en Colombia, que fue el censo del 2018, a través de una acción de tutela que presentamos junto con otras organizaciones. Entonces, voy a dividir mi presentación en cinco asuntos. Primero quiero hablarles un poquito de Ilex y del litigio estratégico, luego de cuáles fueron los problemas del censo, luego voy a hablar de la invisibilidad estadística y sus implicaciones, luego del proceso judicial y sus resultados y finalmente me voy a referir a algunos retos que tenemos en Colombia para superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente. Entonces, primero quería contarles solo brevemente y les acción jurídica es una organización de la sociedad civil fundada y liderada por abogadas afrocolombianas. Nosotras hacemos litigio estratégico, hacemos investigación social jurídica y hacemos comunicaciones para combatir la discriminación racial y para lograr la garantía de la protección de los derechos fundamentales de población afrodescendiente en Colombia. Y usamos, cuando hablo del litigio estratégico o del uso del derecho, me refiero a iniciar acciones judiciales para darle solución a problemas estructurales, sociales, para producir el cambio social. Entonces, no son acciones legales individuales para resolver un problemita o un asunto pequeño por acá de personas que también son importantes, sino acciones judiciales que tienen el propósito de producir decisiones de altas instancias judiciales para promover el cambio social. Y esta en particular, la que tiene que ver con el censo, fue una acción judicial que interpusimos con respecto a un problema estructural en Colombia y es la invisibilidad estadística y particularmente fue esta que se derivó de la operación censal de 2018. Entonces, ya voy a hablarles de cuál fue el problema que se presentó. Resulta que en el censo del 2018, cuando se presentaron los resultados en noviembre del 2019, el DANE presentó unos resultados específicos de población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, en lo que se evidenció una reducción de casi el 30.8% de la población afrocolombiana con respecto al censo anterior. Entonces, ¿qué pasó? Que en el censo anterior, 4.300.000 personas aproximadamente nos habíamos reconocido como afrodescendientes y resulta, en el censo del 2005, y resultó que en el censo del 2018 únicamente 2.900.000 personas fueron contabilizadas como tal. Entonces, hubo una reducción del 30%. Esa reducción fue consecuencia de un conjunto de factores, tanto internos como externos, en el desarrollo del censo que les voy a exponer más adelante. Pero definitivamente esto no se debió a factores digamos demográficos, no hubo una muerte generalizada de la población afrodescendiente, sino que hubo errores atribuibles al DANE, o sea, el Departamento de Estadística incurrió en errores en la Operación Censal, y como fueron errores atribuibles a una autoridad pública, nosotras, junto con otras organizaciones de la sociedad civil afrocolombiana, muy importantes como el proceso de comunidades negras, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, entre otras. Decidimos interponer una acción judicial contra el Departamento Nacional de Estadística y contra otras entidades porque consideramos que esa reducción de la población afro constituía una vulneración de derechos fundamentales. Y en general la invisibilidad estadística la vemos como un problema de derechos. Sí creo que eso es como un mensaje clave que quiero que quede en esta presentación y es que la invisibilidad estadística, es decir, la falta de registro apropiado, la falta de información confiable sobre grupos étnicos raciales en Colombia es un problema de derechos. Sí, es un problema que termina por vulnerar derechos, que produce desigualdad, que produce discriminación. Entonces, ese fue el problema, ese fue lo que, digamos, la consecuencia, y ahora les voy a contar qué consideramos nosotros que causó esa disminución. Entonces, a nuestro juicio hubo dos problemas fundamentales que causaron esa disminución de la población afro. Uno tenía que ver con las limitaciones en el desarrollo de la pregunta, en el diseño de la pregunta censal que indagaba por la identidad étnico-racial de la población. Y otro tenía que ver con falencias en la ejecución del censo en la operación. Entonces, yo creo que es clave como detenerme un poquito en esto del diseño de la pregunta, de la pregunta por la determinación étnico-racial. Entonces, esa pregunta nosotros alegamos que tenía dos problemas. El primer problema es que, en general, para la determinación étnico-racial, para la identificación étnico-racial, se confía en que la persona se autorreconozca como tal. Entonces, usted le preguntan, ¿usted cómo se autorreconoce? Afrocolombiano, negro, mestizo, indígena, etcétera. Entonces, la persona es quien da esa información, ¿sí? La persona a la que le preguntan. Resulta que, para nosotras, confiar exclusivamente en ese criterio, que es el criterio del autorreconocimiento, es problemático. Y es problemático porque en Colombia, como en otros países de América Latina, hay problemas para que la gente negra se autorreconozca. Y son problemas derivados de procesos históricos de exclusión, de discriminación, de colonización, digamos. Por ejemplo, yo soy del Caribe, soy caribeña. En el Caribe hay un problema generalizado de autorreconocimiento. O la gente no se autorreconoce como afrocolombiana, sino que dice, yo soy morena. Por ejemplo, mi mamá decía eso, yo soy morena, ¿sí? Y eso es un factor, digamos, eso fue uno de los factores importantes, como confiar exclusivamente en el autorreconocimiento. Ahora bien, el problema del autorreconocimiento es un problema social, histórico. Eso no es culpa del DANE, ¿no? Obviamente que no es culpa del DANE. Pero sí el DANE, pensamos que debió haber previsto la posibilidad de incorporar otros criterios de identificación étnico-racial, como el heterorreconocimiento, que se puede hacer de muchas maneras, no me voy a detener en eso porque me tomo todo el tiempo, pero consideramos que esa falencia que hubo ahí, digamos, generó el bajo autorreconocimiento que posiblemente derivó en esa reducción de la población afrocolombiana. Y el segundo tiene que ver con la pregunta en sí, y es que esa pregunta, como está diseñada, reúne un montón de categorías en una sola variable. O sea, son múltiples opciones y hay una opción que dice, que es la opción 5, que dice negro afrocolombiano, mulato y mulato, creo. O sea, son como cuatro indicadores y eso hace que uno no se pueda determinar de distintas formas, solo tenga que escoger una opción y que esa opción, además, tenga como un montón de opciones. La sola opción tiene como tres o cuatro variables. Y en segundo lugar, nosotros alegamos que hubo falencias en la ejecución del censo, incluso el DANE reconoció, o sea, incumplimiento de las visitas censales a las viviendas, ausencia de formulación de la pregunta étnico-racial. Entonces, a la gente no le preguntaban a usted cómo se autorreconoce, sino que de una vez le ponían ningún grupo étnico. A mí me pasó eso, por ejemplo, falta de cubrimiento del censo en zonas urbanas y rurales, deficiencias logísticas, en fin. Entonces, esas fueron las deficiencias atribuibles al DANE. Y resulta que lo que nosotros alegamos en esa acción es que eso se deriva de un problema estructural de invisibilidad estadística que a la larga produce desigualdad. Entonces, la invisibilidad estadística etnoracial es una herramienta que mantiene la subordinación racial, o sea, es una herramienta que produce racismo, porque le permite a las autoridades ignorar la pertinencia de la raza en las instituciones públicas y preservar el estatus Q. Y en Colombia, particularmente, la falta de estadísticas étnico-raciales viene de la percepción errónea de que la raza no importa, que somos una nación mestiza. Eso está como súper investigado. La invisibilidad estadística oculta las disparidades raciales y también justifica la falta de recopilación de datos desagregados por raza y etnia. Y hay otro montón de razones culturales. Hay una gente que alega que por derecho a la intimidad no se puede preguntar a la persona cómo se autoidentifica. En fin, digamos que todo ese conjunto de factores son los que constituyen esta invisibilidad estadística de grupos étnico-raciales, particularmente la población afrocolombiana, y que a la larga genera problemas, digamos, de falta de políticas públicas adecuadas dirigidas a esta población. Particularmente los censos tienen un rol fundamental en cómo se define la población, cómo se cuenta la población. Y eso importa en términos de derechos. Importa en la formulación y evaluación de políticas públicas, en la definición de circunscripciones electorales, en la asignación presupuestal a través del Sistema General de Participaciones, entre otros. de los censos. Voy a mirar acá que no esté muy desfasada en el tiempo. Bueno, si estoy desfasada, perdón. Bueno, les voy a contar brevemente entonces qué fue lo que hicimos. Varias organizaciones, como lo decía, presentamos esta acción judicial, fue una acción de tutela. Alegamos que la reducción de la población afrocolombiana en el censo vulneraba el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pues el subregistro, digamos, el subregistro y la consecuencia de invisibilización derivan una discriminación estructural y en suma en la negación del goce de derechos humanos que son garantizados a través de la estructuración de políticas públicas. Alegamos también que se vulneraba el principio de diversidad étnico-racial y diversidad cultural de la nación colombiana, porque básicamente desaparecía, o bueno, no desaparecía totalmente, pero se reducía sustancialmente uno de los grupos étnico-raciales importantes en la constitución de la nación colombiana. Alegamos la vulneración del derecho a la información, muy importante porque la actividad del DANE trajo información que no era veraz y de la cual se desprendió de una ejecución errada, bueno, que se desprendió de una ejecución errada, coartando el real conocimiento de la situación de la población y la imposibilidad de su participación para hacer seguimiento a decisiones del gobierno. Y finalmente la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, porque como lo mencioné, contar a las personas es fundamental para la definición de políticas públicas, de políticas sociales, ¿sí? Y si las personas están mal contadas, pues no existen, y si no existen, pues no hay políticas públicas adecuadas. Y en ese sentido le pedimos al DANE que no usara los resultados del 2018, perdón, al Estado, pues, que se cesara de usar los resultados del 2018, que se siguieran usando los resultados del 2005, que para organizaciones afrocolombianas y personas del movimiento afro también son resultados que son problemáticos, pero por lo menos no son tan terribles como estos últimos, que se usara la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, pero con una base mestral representativa para estimar la población afro que reside en el país. Y finalmente también solicitamos al DANE que se integrara en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida mecanismos de heterorreconocimiento de manera complementaria, lo que les mencionaba ahorita, de combinar criterios de autorreconocimiento con heterorreconocimiento. Finalmente, la Corte Constitucional, después de un proceso bastante largo de dos años, tomó una decisión, una decisión que es muy importante, una decisión histórica y sin precedentes, reconoció la vulneración de derechos que mencioné previamente, se refirió al autorreconocimiento, al heterorreconocimiento, y eso fue como muy importante porque abrió la puerta para entender que hay mecanismos complementarios para la identificación étnico-racial o para la determinación étnico-racial. Reconoció la vulneración al derecho a la igualdad, a la no discriminación, a los derechos económicos, sociales y culturales, y habló de la importancia de los censos, de la importancia del censo para el reconocimiento y para la garantía de derechos. Y le ordenó a varias instituciones públicas, no solamente al DANE, sino al Ministerio del Interior, a la Presidencia de la República, tres órdenes que son muy importantes. Ordenó hacer un estudio, un análisis sistemático que explique las causas y las consecuencias de los resultados del censo. Ordenó también que se evaluara la conveniencia de usar la encuesta, de incluir en la encuesta nacional, de la encuesta de calidad de vida, hacer lo del criterio de autorreconocimiento, hacer un piloto de autorreconocimiento en las operaciones estadísticas. Esto es algo realmente como sin precedentes, usualmente tanto en derecho como en estadística, se confía únicamente en el autorreconocimiento. Y también le ordenó al DANE hacer un plan integral para la operación del próximo censo y también le ordenó al DANE el fortalecimiento del enfoque diferencial étnico-racial en toda la oferta estadística del Estado. Entonces, esa fue la decisión de la Corte Constitucional, reconoció la vulneración de esos derechos, dio unas órdenes muy importantes autoridades públicas para que no se volviera, para que no se repitiera lo que sucedió. Y eso, digamos, de eso han derivado varios retos. Obviamente el reto de realizar un censo, un censo que pudiera contener un instrumento de identificación, de heteroidentificación. Es una pregunta igual que tenemos que resolver, eso no está resuelto, creo que no se ha hecho en otros países. Pero además hay otros retos también en relación con la visibilidad estadística. La importancia de identificar las deficiencias y vacíos existentes en la forma en cómo se recolecta la variable étnico-racial en bases de datos administrativas, registros oficiales, instrumentos que hacen parte del Sistema Nacional Estadístico, porque no es sólo el censo, sino toda una serie de registros administrativos que tienen muchos problemas en cómo se recolecta la variable étnico-racial. Problemas en cómo se pregunta a quién se pregunta y cómo se recolecta ese dato. Esto segundo tiene que ver con lo que mencionaba y es que no hay una metodología adecuada para identificar a la población afrocolombiana en estos datos y está el reto de desarrollar esa metodología, de desarrollar una pregunta, diseñar una pregunta adecuada y de recolectar el dato de manera adecuada desde el dato que recoge el INPEC en las cárceles. En este momento nosotros no tenemos ni idea cómo es la composición étnico-racial de la población carcelaria en Colombia, ni idea. Y finalmente el reto de promover el registro adecuado de la identidad étnico-racial, no solamente en las bases de datos públicas, sino también en privadas, información que se recoge sobre quiénes solicitan crédito, a quiénes se le otorgan crédito, que son súper importantes para que investigadores e investigadoras finalmente puedan conocer dónde están las disparidades étnico-raciales, dónde está la población afrocolombiana, cuántas le otorgan crédito, a cuántas no. Bueno, en fin. Y ahí cierro. Muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. Gracias. Una, porque el enfoque de derechos de los datos estadísticos es fundamental. Los economistas que trabajan en la decisión y diseño de políticas públicas tienen que trabajar, por ejemplo, a partir de los datos del TANE o de otras encuestadoras o de otros instrumentos de recolección de datos y tienen que ser conscientes de estos problemas. Y por eso nos pareció tan importante incluir en este panel precisamente ese trabajo, Ana. Yo tengo un par de preguntas para usted, pero para más adelante. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta puramente metodológica o de aclaración. Y si no, pasamos entonces a darle la palabra Ley. Pero si no hay preguntas, ¿no hay? Pareciera que no. No, no hay preguntas. Ok. Entonces, adelante Ley con sus 15 minutos y ahora la visión desde su trabajo de economía del Ministerio de Hacienda y de los retos fiscales que tenemos. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esa conferencia. Un poco quiero hablarles sobre unos proyectos que venimos trabajando desde el Ministerio de Hacienda. Un poco con el propósito de querer generar más equidad en el país. Y eso también hace parte de mucho de lo que venimos hablando con el profesor Juan Camilo por muchos años en estos temas de, digamos, del Pacífico. Y no solamente en el Pacífico, sino que también se escala a los municipios afro, gracias, del país, que es algo, digamos, bien interesante. Al final, digamos, voy a contarles un poco sobre temas como equidad fiscal y actividades económicas en el litoral Pacífico. Sin embargo, vale resaltar de que hay características de los datos que voy a mostrar a continuación que se repiten en otros municipios, población étnica, incluso otros municipios categoría 5, sexta del país, que son muchos, los 1,100 hay muchos en estas categorías. Y quiero empezar un poco haciendo unas comparaciones de indicadores de actividades económicas. En este caso voy a tratar de comparar a la capital del departamento, en este caso, en el caso de Nariño Pasto, con la capital del litoral Pacífico. Sabemos que Pasto tiene varios municipios que consideramos litoral Pacífico. El litoral Pacífico básicamente son unas características de ubicación geográfica, de población étnica, de cultura, y así más o menos son algunos criterios para determinar qué es litoral y qué no es litoral. Entonces, un poco esta gráfica, entonces acá vamos a comparar a Pasto con Tumaco, y esa gráfica básicamente lo que nos muestra es como esas actividades económicas. Y acaba de la pena mencionar la diferencia grande, una diferencia grande en este caso de la extracción minera. El mensaje con esta slide es que vemos que Tumaco, que es litoral, sigue teniendo una economía mayoritariamente enfocada a la extracción, ¿cierto? A la materia prima. Y vemos que eso, y la historia nos ha contado todo el tema de que eso no generó encadenamiento productivo, eso realmente no generó desarrollo en la región. Y si vamos pasando las otras capitales a otras ciudades, vamos a encontrar un comportamiento muy parecido. Miren el caso Buenaventura versus Cali. Buenaventura depende de una buena parte de la extracción, ¿sí? Mientras que Cali casi nada, ¿no? Entonces, eso también va a motivarnos la discusión sobre los temas fiscales que vamos a hablar. Eso también debe ser una pregunta que nos debemos hacer. Y la pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, ¿cuál debería ser ese modelo de desarrollo? ¿Por qué nos dedicamos todavía a la extracción y a la materia prima? ¿Por qué no pensamos más en una cosa más secundaria, terciaria de servicios? Algo que sea más amigable con el medio ambiente y que genera un más valor a la economía local, ¿cierto? Lo mismo con Timbiquí versus Popayán, ¿cierto? Aquí puede haber estado Popayán-Guapi o Popayán-Timbiquí, que son muy parecidos en tamaño y en población, pero en ese ejercicio está Timbiquí y miren Timbiquí, todo lo que depende de la extracción minera y muy poco de lo otro, mientras que Popayán sí tiene un poco más de diversificación de su economía. En el caso de Quibdó, pues sabemos que Quibdó es la capital del Chocó, ya es un departamento y por más por un tema, normalmente ese tipo de comparaciones la hacemos con Medellín, pero Medellín termina siendo muy diferente y es otra cosa, entonces más bien quise como mostrarle versus Cali y aunque Quibdó acá, aunque tiene digamos una dependencia también de la economía extractiva, pero sí es mucho menor que las anteriores tres municipios del litoral pacífico. En este caso Quibdó sí maneja como una heterogeneidad, pero igual esto tampoco se ve reflejado en generar mayores ingresos y mayor recurso de inversión que es el clave. Entonces un poco el mensaje con esta primera parte es importante tener en cuenta que los gobiernos locales, hay un ejercicio, un esfuerzo que se hace en el gobierno nacional de poner recursos, de hacer leyes, digamos de poner a andar cosas de fondo, sin embargo el gobierno local tiene que jugar un papel muy importante, yo creo que el desarrollo no puede ser de afuera hacia adentro, sino más bien al contrario, de adentro hacia afuera, entonces eso es un punto clave. En cuanto a indicadores fiscales, acá el mensaje de todos los que hay acá, muchos de ustedes ya lo conocen, muchos dirán, mire, yo ya sé que fiscalmente o económicamente Quibdó o Buenaventura versus Cali, pues mucho mejor está Cali que Buenaventura, sin embargo acá el mensaje es, y para la última parte de la discusión es, tenemos algo que nos verifica o ratifica acá lo que mostraba sobre la diversificación, pues en el sector primario Cali casi que nada, Buenaventura sí tiene algo, 3%, depende mucho versus Cali, sin embargo recursos de inversión, vemos que es casi 6 veces más Cali, pero incluso si nos vamos a verlo, inversión per cápita, y acá este es un mensaje clave y es sistema general de participación, mire que el sistema general de participación y este sistema general de participación, Buenaventura recibe más que Cali, pero entonces acá lo clave es, mire, el sistema general general de participación tiene esa característica de querer beneficiar más a los que están más rezagados y en cierta medida trata de invertir menos, a menos per cápita en los que están menos rezagados, o sea que quiere buscar en cierta medida un poco de equidad, pero sabemos que igual no es suficiente, sistema general de participación se utiliza mucho para los gastos de funcionamiento, para temas de salud y educación, dotación local, pero vemos que ese tiene una particularidad de que sí permite tener ese tema de equidad, pero otros indicadores fiscales, digamos acá vemos también una diferencia grande entre Cali y Buenaventura, y acá también entra otra pregunta y va para el final de esta presentación mía y es ¿qué hacemos? La regla fiscal territorial en cierta medida lo que busca es que los municipios que están mal en indicadores, pues no hay que premiarlos donde le den más recurso, antes lo que hacen es castigarle, pero si nos ponemos a pensar y decimos, oiga, pero si los castigamos entonces nunca van a salir de ahí, ¿no? Entonces es una dicotomía bastante interesante y eso hace parte de la discusión final de la presentación y voy a pasar acá a mirar en el caso de Kiddo lo mismo con Cali, este indicador del límite de ley 617-2000, básicamente lo que dice, mire, si usted es un municipio categoría 2 o 3, usted no debería estar gastándose más del 70% en recursos de inversión, y también eso lo limita, si usted se pasa a ese indicador, en este caso de Kiddo está cumpliendo para esa medición, si usted se pasa de ahí, lo que pasa es que lo castigo, lo sanciono, entonces en cierta medida, en este caso Kiddo está en el 57%, está bien, Cali está en el 37%, o sea que Cali lo que podemos ver es que tiene un mejor gasto, un mejor uso de sus finanzas y una mayor responsabilidad, llamarlo así, fiscal, que en el caso de Kiddo, y no vamos a ir yendo igualito a los otros, va a tener un comportamiento muy parecido, pero digamos lo clave, insisto, la presentación no es tanto mostrar que el uno está mal y el otro está bien, que eso seguro muchos ya lo saben sin ver los datos, sino que más bien quiero llegar a este punto, quiero gastarme los minutos que me quedan en este punto, y es el debate, nosotros desde el gobierno nacional venimos trabajando bajo el liderazgo del ministro José Antonio Campos, una reforma tributaria territorial, sabemos que la reforma tributaria que se está discutiendo ahora en el Congreso, que se radicó la ponencia ayer, eso es a nivel nacional, es más global, más que busca digamos un impacto, digámoslo así, más macro, pero la reforma tributaria territorial sí se enfoca más en las finanzas territoriales de los municipios, ahí lo que queremos en primera medida es querer, digamos, simplificar el sistema tributario, por ejemplo el ICA es un impuesto que tiene muchos problemas en cuanto a que se genera mucha doble tributación, es muy difícil de entender su funcionamiento dinámica, local, hay muchas características en cuanto a las estampillas, hay varios impuestos territoriales que queremos revisar y que ya hubo una misión que abordó estos temas y que produjo un informe en 2019, que incluso la Secretaría Técnica estuvo a cargo de Hernando Zuleta, profesor acá de la Facultad de Economía, y que de ahí vamos a recoger unos insumos, sin embargo, hasta ahora esas recomendaciones que hemos venido revisando, en conclusión lo que busca es, mire, los municipios grandes, las capitales como Bogotá, Medellín, ustedes van a estar mucho mejor, y está bien, me parece que esté bien, pero los municipios rezagados, los que acabamos de ver en los indicadores fiscales, esos van a seguir igual de peor, ¿cierto? No va a haber mucha mejoría, ¿por qué? Porque para ellos no hay nada pensado, entonces la idea es pensar algo que permita cerrar brechas. Y ahora acá, en eso, quiero empezar como estas primeras, digamos, líneas de conclusiones, y es que el sistema de reparto, el sistema general de participación, sí es equitativo y busca beneficiar en mayor medida a los municipios más rezagados. Eso lo vimos en todas las slides, los municipios Quibdó, Timbiquí, Buenaventura, Guapi, ellos, en realidad, per cápita reciben mucho más que ciudades como Cali, como Popayán, etc. Eso es algo, una realidad, el sistema general de participación, hay cosas que hay que mejorar, pero en eso es equitativo y eso es un primer mensaje. Lo segundo, una reforma tributaria territorial debería buscar mecanismos para que los municipios de mayores ingresos apalanquen a los más rezagados, así sea por un tiempo. ¿Qué ocurre? Esos municipios más rezagados sí tienen problemas, y no vamos a desconocer los problemas de, y todos, ¿no? Problemas de corrupción, problemas de capacidad instalada local, eso lo sabemos, pero también tienen problemas tan graves que es que no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen energía eléctrica, o sea, no tienen lo esencial para la vida, educación, infraestructura educativa, equipamiento educativo básico, y eso es algo que hay que corregir y hay que, digamos, que el país tiene que enfocarse en eso, en esta idea de gobierno que quiere como cerrar más brechas. Entonces, el primer mensaje es que, y una propuesta un poco irruptiva, es como, y bueno, seguro el propio Campo cuando me escuche quizá me va a decir, no, si hago eso se me vienen encima, y es que, ¿cómo buscar qué ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que ya pasaron por ahí hace rato, sí tienen problemas de pobreza, eso es indiscutible, pero al menos en Bogotá, cerca hay un colegio distrital bueno, a diferencia de otros lugares del litoral pacífico, la zona más apartada, Caribe, porque cada día va a hablar de la población étnica que no es pacífico, de espacificar un poco más esto, entonces voy a hablar más general, y eso, ¿cómo hacer que esos municipios que más recaudan puedan apalancarse, sea por un tiempo determinado, a esos municipios que no recaudan casi, y que casi no tienen para invertir, para que salgan por lo menos de esa brecha más fuerte de pobreza, que es no tener al menos lo básico, ¿sí? Eso es una opción. El sistema general de regalías, esa es una reforma y una fuente de financiación que sí podemos, digamos, echarle mano, sin que genere tanto ruido en las o capitales para que las ciudades capitales digan, no, 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 yo quiero más, o al menos no quiero empeorar las condiciones que tengo, y es válido, ¿sí? Recursos importantes, incluso hace poco radicamos en el Congreso la ley de regalías para justamente, y con la reforma podríamos mirar algunas opciones de financiar más a esos municipios. Lo otro es algo que también nos interesa mucho y es la territorialización del presupuesto general de la Nación, y eso también puede ser un mecanismo muy fuerte de vivienda ciudadana. Muchas veces incluso me preguntan como que, oye, mira, hemos girado tanta plata, unos números que no alcanzan, entonces uno dice, pero bueno, pues si uno llega al territorio y no ve esa plata invertida, ¿sí? Uno no ve que haya mejor infraestructura, etcétera. Entonces yo creo que seguir fortaleciendo los mecanismos de vivienda ciudadana puede ser un paso importante, porque a veces no es tanto de meter más recursos sino hacer más eficiente la plata que hay, el gasto que hay, y eso lo vemos en los indicadores fiscales. Entonces es importante, ese ejercicio de territorialización del presupuesto lo que busca es, mira, esta es una hoja, un mapa claro, en el cual muestra cuánta plata por regalías, por FOMPED, por temas de, digamos, de pensiones, pensiones territoriales, por presupuesto general de la Nación, por inversión, por diferentes fuentes de financiación pública, recibe el municipio o recibe el departamento, y cuáles son los proyectos de inversión que están haciendo los sectores, los ministerios, ¿sí? ¿Qué está haciendo Salud? Ah, que Salud tiene tres proyectos de, digamos, en el territorio, o Ambiente tiene cuatro proyectos de Ambiente, entonces el ciudadano va a decir, alcalde, aquí sé que hay cuatro proyectos en ejecución, pero yo no veo nada acá en la calle, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que la gente, y que sea muy transparente los recursos que haya en el territorio a nivel municipal, es algo muy importante, no solamente para que la gente sepa, porque la gente puede saber la plata, la programación del presupuesto no puede ser una discusión solamente de técnico, sino que tiene que ser algo tan sencillo de que la gente lo pueda entender, y eso puede ser una herramienta. El cambio en las prioridades del presupuesto general de la Nación, eso es importante, ahorita el presupuesto para el otro año está por 405 billones, más la adición de lo que viene de la reforma tributaria, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de atender más a estas zonas que están más apartadas. Y la última pregunta, que es la discusión, para mí más controversial, que yo planteo la discusión, tengo algunas ideas, pero eso es parte del ejercicio de construcción, y es que si es que vamos a premiar a los municipios de bajo desempeño fiscal, o ayudarles a mejorar su desempeño fiscal, ¿será el problema de más recursos? Muchos vemos que sí hace falta recursos, o es que es mucho más clave tratar de fortalecer la institucionalidad local para que tenga mayor capacidad técnica y poder así gastar mejor los recursos, tener mejor desempeño. Eso también es algo que hay que tenerlo sobre la mesa, ponerle uno o dos billones de pesos a un municipio categoría 5 y 6 para que cierre esas brechas, pero sí tendrá la capacidad técnica, administrativa, institucional de poderlo ejecutar de manera eficiente. Entonces, digamos, mi conclusión con esto es que no solamente se trata de poner más recursos, se trata también de ver cómo estas entidades puedan fortalecer su capacidad institucional para poder atender las necesidades de la comunidad y poder repartir así los recursos con el fin de poder mejorar las condiciones de la comunidad en general. Eso era lo que tenía por contarles. Listo, vamos con Candia. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, mi presentación la voy a concentrar básicamente en Cartagena, que es el contexto del cual tengo mayor conocimiento. A ver, listo. Entonces, bueno, voy a tomar como referencia esta imagen. Como decía Ana ahorita, yo soy comunicadora social y todos mis análisis son más que todo cualitativos. Entonces, si digo alguna, si leo alguna cifra incorrecta ya ustedes entenderán. Pero me gusta este trabajo que publicó el profesor Camilo Rey en sus redes sociales porque, como pueden observar en la gráfica, en la imagen, básicamente la diferencia entre el censo de 2005 y 2018 invisibilizó a la población negra, a la población nar, en la ciudad de Cartagena, sobre todo en las localidades que vemos resaltadas en negro. Básicamente, el autorreconocimiento de 2005 a 2018 pasó del 36% al 21% y el sector más afectado fue el barrio Olaya, como pueden ver, que pasó del 55% al 13% de un censo al otro. Como lo decía también Ana en su presentación, básicamente esta invisibilización estadística afectó la realización de los derechos sociales y económicos de la población negra, una población además que ya se encuentra vulnerada y voy a presentar algunos datos, unos indicadores sociales de las condiciones que tienen las comunidades negras en la ciudad de Cartagena. En ese sentido, el último informe de calidad de vida de Cartagena como vamos muestra que, por ejemplo, los hogares cartageneros en condición de pobreza multidimensional se concentran principalmente en el Marén de la Ciénaga de la Virgen, las Faldas de la Popa y la Loma del Bornós, que son básicamente los barrios donde viven la población nar, es decir, Ola Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La María y La Esperanza. Los colegios ubicados en la localidad 2, Ola Herrera y El Pozón, el 83% de estos colegios están en categoría C y D, también como lo mostraba el profesor Juan Camilo en su presentación, las más bajas según la clasificación del ICFES. Los casos de mortalidad infantil, así como embarazo adolescente, se registran con mayor proporción también en estos barrios. La tasa de homicidios, que en el 2020 aumentó considerablemente en la ciudad, se reportan, la mayor parte de estos casos se reportan también en estos mismos barrios, Ola Herrera, El Pozón, El Sol Mandela, Arroz Barato y La Boquilla, el corregimiento de La Boquilla, que es una comunidad también afrodescendiente de la ciudad de Cartagena. Los casos de violencia intrafamiliar, así como los casos de delitos sexuales, que se reportan en su gran mayoría, también corresponden a estas zonas habitadas por comunidades NARP en la ciudad de Cartagena. Y también, digamos, hacemos un doble clic a la situación de la zona insular, que básicamente corresponde a la península de Barú y a la isla de Tierra Bomba, que son los dos principales destinos de sol y playa de la ciudad de Cartagena. Vamos a encontrar también, de acuerdo con datos de 2018 de Cartagena, como vamos, el índice de pobreza por NBI de estos corregimientos estaba en casi el 97%, tres veces mayor que el índice de NBI de la ciudad de Cartagena para ese año. En la isla de Tierra Bomba y en todos sus centros poblados, que son Tierra Bomba, Boca Chica, Caño del Oro y Punta de Arena, el 80% en promedio de sus habitantes están en condiciones de pobreza medidas con el índice de pobreza multidimensional. La tasa de informalidad para ese año fue superior al 50%, similar al total de la ciudad de Cartagena. Y la actividad turística, la pesca, el comercio y las artesanías, que son las actividades que predominan en estas islas, pues generan un empleo precario y contribuyen a que se produzca más informalidad en las islas. De igual forma, si miramos los temas de educación, por ejemplo, la institución educativa de Ararca en el año 2018 obtuvo el puntaje global promedio más bajo, no solamente de Cartagena, sino también de todo el departamento de Bolívar, tanto de colegios públicos como privados. Los años de escolaridad en Tierra Bomba y en la península de Barú no alcanzan los seis años de estudio promedio, mientras que en Cartagena son cerca de diez años. La infraestructura de atención en salud en la isla es precaria, los casos de urgencia deben ser remitidos a la ciudad de Cartagena y, por ejemplo, en el caso de Tierra Bomba, la única forma de acceso y comunicación es a través de vía marítima. En el caso de Barú se puede llegar por vía terrestre y gran parte de estos territorios no tienen acceso a servicios de acueducto ni alcantarillado. Básicamente, la situación preocupante de la península de Barú y de Tierra Bomba es básicamente abandono estatal, una demanda creciente en controlada de servicios turísticos que han incidido en las problemáticas sociales, ambientales y de ocupación ilegal en las islas y la construcción de macoproyectos turísticos tanto en Tierra Bomba como en Barú. Uno de esos tiene que ver con la propuesta de traslado de la base naval militar a Tierra Bomba que hace una amenaza constante al territorio y a estas poblaciones. Básicamente, siento que es importante mirar el tema que se hace viral y que se vuelve muy mediático de los temas de cobros excesivos en la isla teniendo en cuenta este contexto de vulnerabilidad que se presenta tanto en Barú como en Tierra Bomba y proponer soluciones, digamos, en esa misma línea con base en el contexto de la población. Otro doble clic que me parece también importante realizar tiene que ver con el corregimiento de la boquilla que experimenta un conflicto socioambiental relacionado con la pérdida territorial que tiene implicaciones en la cultura, en el medio ambiente y en las formas tradicionales de producción de los boquilleros. En el 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar falló en contra de la titulación colectiva de este territorio básicamente aduciendo que la boquilla sea parte del área urbana de Cartagena y que por tanto no era sujeto de reconocimiento de titulación colectiva y a raíz de esto básicamente se ha abierto las puertas para las construcciones ilegales en zonas de Bajamar o de construcciones de cinco o seis pisos en cemento que antes no existían y también se ha abierto la puerta a la venta de predios por parte de algunos raizales. Además de esto, la isla cuenta con un problema de embarazos tempranos en adolescentes un creciente consumo de drogas de pandillas vinculación de jóvenes a organizaciones a la margen de la ley. En otros corregimientos que también tienen una población afro tanto en el norte de Cartagena que hacen parte de la zona corregimental de Cartagena como en el norte de Bolívar en este caso San Basilio de Palenque vamos a encontrar igualmente altos niveles de pobreza casas de ocupaciones bajas bajo logro educativo y rezago escolar que pues tienen implicaciones en los derechos sociales y económicos de estas poblaciones. Y bueno, en Cartagena también pues suceden con frecuencia casos de discriminación racial y de racismo en los lugares abiertos, en los lugares cerrados en los centros comerciales, en hoteles, en bares así como también en oportunidades laborales como fue el caso reciente de Víctor Padilla que se presentó a una entrevista en un hotel y básicamente la persona de recursos humanos le dijo que tenía que quitarse eso y por eso se refería a las trenzas que Víctor estaba usando y también en el 2019 cuando se estrenó el código de policía pues bueno, también tuvimos el caso de la mujer palenquera de Angelina una vendedora de frutas tradicionales que trabajaba por más de 30 años en la plaza de Bolívar y que fue, digamos, acosada y sancionada por la policía básicamente las mujeres palenqueras son utilizadas como parte de la promoción turística que se hace de la ciudad pero al mismo tiempo también son abusadas y acosadas por las autoridades distritales de Cartagena en términos generales digamos que la gran mayoría de la población negra en Cartagena se encuentra marginada de los beneficios del desarrollo con un bajo nivel de vida que se expresa en términos de pobreza inequidad, violencia, discriminación debilidad de su capital humano incrementación del tejido social el desarrollo urbano de Cartagena no ha generado resultados esperados en términos de calidad de vida y decía el profesor Aaron Espinosa por el contrario ha resultado en un club de perdedores siendo estos últimos en gran parte de la población afrocolombiana de Cartagena como veíamos en los primeros mapas que mostraba y en las zonas rurales básicamente lo que podemos observar es que hay también elevados niveles de pobreza bajos ingresos familiares altos niveles de informalidad falta de oportunidades para educación de calidad embarazos adolescentes y problemáticas ambientales que se suman a las pérdidas del territorio por fenómenos ligados al turismo y a la presión de proyectos inmobiliarios desde Cartagena que atentan contra los derechos territoriales y culturales de estas comunidades sin embargo también gracias gracias digamos que en parte por la fuerza de los movimientos sociales las organizaciones de mujeres de jóvenes que tienen mucha presencia en la ciudad se ha logrado que por ejemplo casos como el de el de Víctor no pasen desapercibidos y que se hayan logrado colocar las acciones legales del caso en este caso valga redundancia una tutela que se interpuso el juez obligó al hotel a presentar disculpas a Víctor básicamente el hotel dice que nunca discriminó y la forma de pedir disculpas fue decirle que si él se sentía discriminado el hotel le ofrecía disculpas ¿sí? Víctor dice que no se siente satisfecho con esa respuesta del hotel y digamos que el proceso legal sí pero básicamente sentar como un precedente y decir estos actos no se tienen por qué repetir en una ciudad con la historia de Cartagena y en el caso de las palenqueras pues se realizó una marcha en ocasión el incidente que se tuvo con la señora Angelina por básicamente también como para criticar ese doble discurso de que sí hicimos patrimonio pero no solamente para adornar la ciudad sino también somos sujetos de derechos y la alcaldía y las autoridades tienen que comprometerse digamos con su cumplimiento y con su consecución en el caso de la boquilla también por ejemplo frente a los casos de expulsión y el estigma que recae en la población de decir que la boquilla es peligrosa que en la boquilla todo anda mal la comunidad ha colocado estos letreros en muchas de las paredes casas restaurantes de que la boquilla no es como la pintan que tenemos que cambiarla y que no nos vamos a ir de la boquilla de que el territorio nos pertenece y son digamos estas pequeñas actos de resistencia que se están dando desde las comunidades para un poco aminorar y hacerle paso a las situaciones antes mencionadas y finalmente también creo que vale la pena mencionar como también las comunidades están trabajando y están preocupándose por sacar adelante iniciativas sobre todo de turismo cultural turismo étnico comunitario y no turismo enfocado sobre todo hacia el emprendimiento participativo que se está dando con intervención de las comunidades para generar empleos e ingresos y consolidar los destinos desde una visión local y una visión desde el territorio y una visión desde la cultura de las comunidades pues tenemos por ejemplo iniciativas de turismo cultural en La Boquilla en San Basilio de Palenque en María La Baja también que se conecta digamos con toda la historia de violencia que ha sufrido con las tejedoras de Mampuján y además hay iniciativas en torno a la recuperación de los saberes y tradiciones de estas comunidades está todo el trabajo que viene adelantando la Fundación Tambores de Cabildo en La Boquilla el proceso que se viene haciendo para la recuperación y salvaguarda de la champeta todo el trabajo también que se está haciendo en San Basilio de Palenque alrededor del Festival de Tambores que va más allá digamos de la presentación de los grupos musicales que incluye también medicina tradicional peinados y por supuesto todo el fortalecimiento de la lengua palenquera y esto es importante porque digamos que la cultura afrodescendiente digamos tiene esa posibilidad de ampliar la comprensión política y social de lo negro en Colombia y combatir digamos todas estas actuaciones y todos estos males incrustados en nuestra sociedad como lo son el racismo y la discriminación y la falta de oportunidad a las que están sometidas las comunidades afrodescendientes unos retos y oportunidades que identifiqué en el marco de la ley de comunidades negras que me parece que vale la pena mencionar en estos minutos que ya me pasé pero bueno el caso del componente de territorialidad el capítulo tercero de la ley importante pues todo el tema de defender el territorio de la boquilla de la titulación colectiva de poder destinar ahora que se ha vuelto parte de la política de este gobierno predios incautados o extinguidos producto de actividades ilícitas de narcotraficantes sobre todo en las zonas insulares en las islas de Rosario el componente de identidad cultural siento que se ha avanzado se ha avanzado en gran medida en la ciudad de Cartagena hay cerca de 25 instituciones educativas focalizadas como en educativas más de 2.400 docentes capacitados en cátedras de estudios afrocolombianos hay una red de docentes y maestros en educadores consolidados y se han adelantado un sinnúmero de iniciativas tendentes a fortalecer por ejemplo la lengua palanquera en la ciudad de Cartagena y también a combatir racismo en la escuela a través de campañas como la que se hizo de no machistas racistas y finalmente hay unos retos y oportunidades desde el componente de participación hay unos acuerdos que nos han logrado reglamentar tanto para la ciudad de Cartagena como para el departamento de Bolívar y que hoy representan una oportunidad digamos que para seguir garantizando la protección y los derechos de las comunidades afroamericanas que es en el Caribe colombiano y bueno solamente como a modo de reflexión final digamos sería locurar que parte de los desafíos que tiene el Estado colombiano van muy ligados con la reglamentación e implementación de la ley 70 al 93 como lo mencionaba el acuerdo de paz los objetivos del desarrollo del milenio del desarrollo sostenible perdón y el diseño internacional de los afrodescendientes y como decía Leiner todo esto con una perspectiva étnico-racial pero también muy importante regional que se acorde a los diferentes a las diferentes realidades y contextos de las comunidades negras no solamente del Pacífico sino también del Caribe colombiano y bueno ya con esto termino muchas gracias gracias